muy buenas ninjas sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y nos encontramos ya en skyward ya que esto va a comenzar y ya que cubre acá ha puesto otra vez la 1.8 en el skyward ya yo estoy aquí otra vez viciado porque este cidor es mi favorito otra vez ya que aquí cuando yo no era premium solía jugar muchísimo digo cuando yo no era premium cuando yo no era youtuber solía jugar muchísimo aquí no ahora estoy de nuevo y ahora para que ustedes me vean jugar me viene uno y aquí lo aquí lo voy a esperar así venga usted por dónde va a bajar por ahí que si sale lo voy a poner para abajo eso 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 mira mira lo mismo no lo mirado la dominado adiós señor adiós y me viene otro lo que faltaba en los pantalones un sombrerito para cuero que me proteja y venga vamos que el otro se tire ahí está ahí está qué pasa qué pasa ahorita me pone la venga 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 también un saludo a su tía los dos venga vamos a aplicar aquí eso le pasa a ellos por idiota pero que no vengan por otro lado si así así voy a recoger cositas aquí vamos a ver cosas bonitas dejaron esos dos nada vienen aquí a fastidiarme y no me dejan nada lol 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 no mierda la última partida del día de hoy la vamos a terminar en un mapita de sport este mapa que me gusta mucho algunos dirán y pongo esto dirán que es muy grande o no sé qué grande tema porque no le gustó para mí me encanta este mapa así que he decidido terminar aquí la partida y tengo el power bien hecho vamos a recoger todo rápido y me voy a tirar por aquí abajo de que me manden a volar ya que los nin los ninjas vuelan y si está bien es excepción este mucho mejor empuje nueve pero que ya aquí por acá al agua aquí siempre me gusta arreglar todo y lo que vine a buscar era un pico de construir a las cosas a lo mejor rompemos el cofre ahora vamos a ver chicos y apoyan muchísimo este vídeo no como siempre una meta de cinco la y para más skyboard en este servidor y aquí ni nada no se lo que entró ahí ahí venga buena manzana ya tengo esto mira vamos a votar lo que serían las cosas ya que son basura el poder me lo quedo se echa lol venga 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 no me está gustando no me va a agarrar a las cosas manzanita el agua y los filetes que voy para abajo señor dime que no agarre un pico no agarre un pico pero que el cofre esté aquí mismo y no tenga que romper la piedra venga ahí esto la pechada me viene muy muy bien la manzana esto estoy una que esté la que estaba buscando chico aquí tengo la espada esta es la espada de de la partida entonces de daño esto ahora pongo esto y la gotita ya listo mira la manzanita esta me la pongo esto aquí así la pichetada y voy bien me voy a comer esta porque me viene uno me viene uno mira está arriba está arriba está arriba está arriba vamos a ir a probar de aquí sería un milagro fantabolísimo ya vi que tiene empuje vieron tiene empuje voy a venir por aquí adiós no 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 me tiraba me cae 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 sal sal y te empujo a sal lo que pasa adiós un saludo a su tía venga no que no que suelte que suelte que suelte que suelte no 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 me la creo por dios ahora qué pasa calló miralo miralo ahí toma venga que ahora sí venga un saludo a su tía por bueno no sé por qué pero bueno un saludo a su tía yo sigo siento siento que chicos que es joven poder no tengo el problema hay que descuidársela para que un saludo a su hermana y un saludo a su su tía yo ya se dio de cuenta si bien es que no tengo el perro no tengo enderpearl por ahí no viene nadie venga venga un saludo a su hermana como dije ok no pasa nada el compañero sigue normal y que casi mal con la flecha ahí 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 venga ahora sí un saludo a su hermana para abajo chaval ahora voy para allá los veo por allá los veo los veo chicos están todos allá y que casi se le va a unir a la fiesta no lo mato y ahora venga no lo mato y ahora venga ahora venga más nada y me quedé en la telaraña pero bueno un gran saludo a todos ustedes porque gané no ya no olviden si queréis saludos pedidme en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo chicos al chico no 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 no